¡Largaron en la cuarta carrera! Partió con retrasos el número uno, Zapito. Trata de hacer la delantera nueve, soy reportero. Un cuerpo y medio, lo sigue el dos. My Greg Dab, a medio cuerpo por fuera corre el tres, I-Core. A un cuerpo y medio el cinco. Ilustre corredor. A tres cuartos de cuerpo adentro el cuatro, Ragman. Al pescuezo por fuera corre el competidor número ocho, el negro. A tres cuartos de cuerpo, está ubicada el seis, Ferratela. A siete cuerpos y cuarto por dentro viene corriendo el número siete, Royal Blue, en los últimos 900 metros. El nueve, soy reportero. El pescuezo de ventaja lo sigue el dos, My Greg Dab. Al pescuezo por fuera corre el tres, I-Core. A un cuerpo del cinco, Ilustre corredor. Al pescuezo por fuera, Ferratela. A la cabeza, el negro. A medio cuerpo por dentro corre el cuatro, Ragman. A varios cuerpos viene corriendo el siete, Royal Blue, en los últimos 550 metros. Al pescuezo, lo sigue el nueve, soy reportero. A tres cuartos de cuerpo paleteando por fuera el seis, Ferratela. En el medio corre el cinco, Ilustre corredor. Por dentro el dos, My Greg Dab ha abierto el ocho, el negro. Los de la cuarta ya están en la recta final. El tres, Alcor. Cuerpo y medio lo sigue adentro el nueve, soy reportero. En el medio corre el seis, Ferratela. Por fuera viene corriendo el cinco, Ilustre corredor. 150 para el disco. Alcor, tres cuerpos de ventaja. Lo sigue el seis, Ferratela. Tercero por dentro el nueve, soy reportero. A los últimos 70 metros el tres, Alcor. Varios cuerpos de ventaja ganó la cuarta. Y cruzaron el disco. Alcor, tres cuerpos de ventaja. Alcor, tres cuerpos de ventaja.